Bueno, avanza el verano y avanza también el desarrollo de las fiestas populares. En todo el país estamos cada vez más cerca del comienzo de una nueva fiesta nacional de la Vendimia. Falta un poquito, es del 2 de marzo al 5, pero ya se hizo el anuncio en Buenos Aires. El 2 de marzo comienza, por supuesto, la fiesta de la Vendimia en Tierras Cullanas. Autoridades de la provincia de Mendoza anunciaron el lanzamiento de la edición 2013 de la fiesta de la Vendimia denominada en esta oportunidad Teatro Mágico de Piedra y Vino. Bueno, este año desde el 23 de febrero al 4 de marzo, siendo el evento más importante el día 2 de marzo, que es el acto central de la fiesta nacional de la Vendimia, donde los mendocinos hacemos en el anfiteatro Fran Romero Day, que es un anfiteatro griego con capacidad para 18.000 personas, hacemos un gran espectáculo artístico, que este año tiene la característica de poner mil actores en escena, actores y bailarines, y 50 músicos en vivo. Luego de eso se hace lo que es tradicional, que es la elección y coronación de la reina nacional de la Vendimia, como todos los años se hace en la provincia de Mendoza. Además, este año encontrarse con la sorpresa de que vamos a tener una noche dedicada al folclore argentino, una noche dedicada al rock nacional, donde vuelven a tocar en Mendoza los Enanitos Verde, y la tercera noche de repetición con la gran actuación de Alejandro Sanz. Los festejos de la Vendimia comenzarán el 23 de febrero con una fiesta para jóvenes, con espectáculos musicales y encuentros de música, sonido, luz y color. El 2 de marzo comenzarán con la bendición de los frutos, el baile de las reinas, y con la plaza de los vinos, con degustaciones de las 50 bodegas participantes. Cuando la Vendimia se vuelve fiesta, y por los lagares la tierra sueña, entre los cogollos amanecidos nació esta cueca, nació esta cueca. Qué lindo, bailar una cueca a esta hora. El 2 de marzo entonces. Bueno, pero hasta el 2 de marzo.